bueno muchachos hoy les vengo a traer una información muy valiosa que es unos tips de por qué se congelan los aires acondicionados espero y les sirva y también les quiero decir que se suscriban a nuestro canal son cinco tips que les vengo a traer el día de hoy y el primero de los tiques es el termostato el termostato es el cerebro del aire el que le envía la señal al compresor de que encienda o se apague y si esto se encuentra averiado pues nuestro equipo no va a funcionar correctamente en últimas condiciones esto pasa cuando el termostato no está censando la temperatura real del interior de la casa y lo que le hace es que le exige más al compresor para llegar a esa temperatura si está censando más la temperatura el compresor no va a parar y esto hace que se congelen la tubería se congelen los coches para que lo tengan en cuenta el segundo tip que les vengo a traer los motores de los blowers estos motores se averían ya sea por que se hagan corto o porque se les daña el capacitor entonces muy en cuenta también antes de decir que al aire les hace falta refrigerante muchos ven las presiones bajas y lo primero que dicen es que le hace falta refrigerante el aire entonces para que lo tengan en cuenta y revisen las velocidades de los blowers de los motores del blower esto es muy importante también y no apliquen refrigerante el otro tip que les vengo a traer que es muy importante también es que revisen los filtros porque porque cuando los filtros están estúpidos de suciedad pues el aire va a tener una obstrucción entonces no va a ventilar bien y esto es lo que hace es que se crea humedad en las tuberías y con el choque térmico de refrigerante que va helado pues se crea humedad y esto lo que hace es que se congele la tubería y se va congelando el coche muchos ven las presiones bajas dicen también que le hace falta refrigerante entonces revisen muy bien los filtros que estén bien limpios para que no les pase si le echan mas refrigerante y se pase el equipo el otro tip va a medida con este que es la suciedad de los coches esto pasa también por que a veces no les ponen filtro o no les cambian los filtros y esto hace que se ensucien los coches o el serpertín como ustedes lo que eran acá nosotros le decimos coches entonces muy importante esto que que revisen antes de dar un diagnóstico porque la mayoría siempre piensa que es que le hace falta refrigerante al equipo y esto no es así entonces revisen así como yo les vengo dando estos tips paso a paso esto es lo que yo hago diariamente que es lo primero que reviso el termostato las velocidades del blower que los filtros estén limpios que el coil estén limpios entonces para que sigan estos pasos pues yo lo hago así diariamente en mi trabajo y gracias a Dios no he tenido un problema en eso entonces espero que también ustedes lo pongan en práctica y así diariamente el otro tip que que es la la típica probablemente que tenga una fuga al corte ese es pues yo lo manejo de esta manera de que ese es el último que yo lo que yo miro porque muchas veces el aire se congela más que todo es por los cuatro tips anteriores los cuatro pasos que el el termostato no esté sensando bien la temperatura que esté agregado que el blower tenga revoluciones bajas o que el capacitor ya se haya dañado o que el motor se haya quemado que los filtros estén tapados que no o sea que no hayan que no cambien los filtros y por ende los se ensucian que el coin no esté sucio esos son los pasos que yo sigo antes de decirle al cliente que la tubería tiene fuga la tubería está dañada bueno espero que estos tipos le sirvan en su trabajo diario y no olviden de hoy les traigo un vídeo espero que les sirva sobre cómo solucionar los problemas de los motores y si no olviden para saber cuándo están dañados y cuándo están funcionando en últimas condiciones este es un motor y como ustedes pueden ver donde estoy señalando él dice CLGN eso quiere decir que ese es el común de 24 voltios la L es una línea la G es el ground o la tierra y la N es el neutro como los de abajo el 1 2 3 4 5 6 son las velocidades del motor bueno ahí les estoy mostrando un transformador perdón que por medio del cual estoy sacando los 24 voltios para mandarle la señal al motor al módulo y se active voy a empezar a conectar los cables bueno yo hice un cableado donde la corriente la estoy el voltaje lo estoy sacando a 240 que es el que manejo acá donde yo vivo 230 a 240 bueno acá se maneja un voltaje 208 a 240 pero donde yo vivo es 240 entonces yo hice la conexión de de los cables que son blanco y enaranjado son las líneas vivas el gran el marroncito es el común del 24 voltios el verde es el green es la tierra perdón y el el anaranjado es la otra la otra línea esto esto tienen que darse muy tienen que tener mucho cuidado depende del motor en lo que digan las características tienen que mirar la plaquita si es a 120 voltios o a 240 hay unos que te dicen 120 o 240 depende la la electricidad que tú le estés sacando de la máquina en las conexiones que haga todos estos motores son a 240 entonces el voltaje que estoy manejando es 240 ahora voy a proceder a encenderlo a encender el breaker para ver si si este motor funciona o no funciona bueno con que prenda no quiere decir que esté funcionando en óptimas condiciones ahora como yo sé que este motor está funcionando en óptimas condiciones bueno tiene que apagar cuando yo le quite el 24 voltios si no apaga cuando yo le quite el 24 voltios y sigue encendido pues el motor está dañado ya el módulo no 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 le quita la señal no le corta la señal porque se apaga y se prenda entonces así mucho lo que pasa es que en los que hay pruebas no le está entrando corriente le está y y no pasa nada entonces como tú sabes que el motor está bueno cuando tú pruebas que le está entrando 240 que le está entrando 24 voltios y tú le quitas el 24 voltios y y se apaga vuelve y se lo conecta y prenda ese motor está bueno porque porque si si no lo que hace es que el motor se va a obergir lo que hace es que se calienta y se apaga entonces tu equipo está prendido lo que hace es que se congela el coche eh pues muchos muchos casos de eso me han sucedido ahora como saber si el motor está malo bueno tú eh mide eh el voltaje si está llegando 240 eh eh yo siempre le doy vuelta al blower para ver si gira este porque lo tengo afuera y lo toco pues mira el otro como gira suave ese está duro ese ese motor no está mal entonces tú mira si le está entrando 240 y 24 voltios si le está entrando y no prendes porque está dañado espero y esto le haya sido útil y síganos en en youtube síganos en instagram en facebook aparecemos como leo ese tv y espero eh hoy les voy a dejar unas tablas acá de capacitores espero les sirva eh la primera tabla que les voy a dejar es sobre capacitores de marcha y de arranque para compresores aquí vamos a trabajar compresores de un octavo de un sexto un cuarto de un tercio de media de tres cuartos de una de una y una y una y media de dos de tres de cinco como pueden observar aquí en la tabla eh ahí pueden ver para los capacitores de arranque eh los valores de la capacitancia y el voltaje que puede soportar cada capacitor igual para los capacitores de marcha eh este es el valor de la capacitancia y el valor de del voltaje que puede soportar cada capacitor bueno yo espero que les sirva esta tabla la también vamos a hacer los los Bueno muchachos, acá les dejo esta otra tabla de capacitores de marcha para motores de ventilación que son más utilizados en los blowers y en los motores de las condensadoras, espero y les sirva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por último acá les dejo la tabla de capacitores electrolíticos. Estos los utilizamos más que todo en compresores monofásicos, espero y también les sirvan de mucha ayuda a estas tablas. Bueno muchachos, compañeros de trabajo técnicos, aprendices. Hoy les voy a explicar cómo recuperar el refrigerante en una condensadora sin necesidad de que esté encendido el termostato. Lo primero que hay que hacer es cerrar la válvula de alta presión o de la línea de líquido. Ya después que tú cierres la válvula, lo segundo que tienes que hacer es activar el contactor para que así permita el flujo del voltaje. Y así puede encender el compresor. Luego eso, luego después de que hagas eso, pues mira que ya se está recuperando porque la presión de baja está bajando en el manómetro. Luego de que termines de hacer la recuperación, vas y desconectas el breaker o quitas el disconecto, en este caso que tiene un disconecto. Y por último lo que tienes que hacer es cerrar la válvula de baja, de la línea de baja presión para que cuando vayas a hacer vacío, hay unas que tienen que no pasa, no pasa, pero es recomendable siempre cerrarla para que tengas un vacío excelente. Bueno, esto fue todo. Espero que pongan en práctica estos consejos. Bueno, muchachos, buenos días. Hoy les vamos a enseñar cómo medir un compresor y determinar los tres puntos que son común, starting room. Si ustedes no tienen la plaquita que trae aquí para la conexión, les vamos a enseñar cómo determinar cada uno. Lo primero que tenemos que hacer es colocar el multímetro o el volti, se tiene que buscar un equipo con que puedan medir ohmios. Entonces lo primero que hay que colocarlo es en ohmios y vamos a empezar a medir. Voy a darle la vuelta acá para que vean ustedes. Entonces, vamos a comenzar a medir. Vamos a llamar estos puntos, punto A, punto B y punto C. Entonces vamos a medir A y B. A y B están dando 2.8 ohmios. Vamos a medir ahora B y C. B y C me está dando 1.2. 1.2, 1.1. Ahora vamos a medir C y B. A y B. 6B está dando 1.4. como vamos a determinar el cual es el común lo primero que tenemos que hacer entonces si ustedes se pusieron A y B dieron una medida de 2.8 ohmios A y B entonces este es más alto, ustedes estapan estos dos y como es la sumatoria de lo más alto que vimos ahí, lo que queda es el común ok ahora cuál es el start y cuál es el run vimos que sumamos B y C y dio 1.4 y luego sumamos, luego medimos C y B y nos dio 1.4 y A y B nos dio 1.2, entonces el menor va a ser run que es la marcha y el mayor va a ser start ok bueno ahora les vamos a enseñar cómo saber si un compresor está aterrizado o está abierto lo primero que tenemos que hacer es colocar el volti en continuidad eso es lo primero que vamos a hacer, colocar el volti en continuidad y lo probamos para ver si está bien entonces vamos a probar todos los puntos de la bornera A y C está bien, C y B está bien ahora ahí vemos que el compresor no está abierto porque tiene en continuidad todos los puntos de la bornera ahora para saber si está aterrizado ustedes ponen para saber si está aterrizado, si está puesto a tierra el compresor ustedes lo que tienen que poner es que ponen un punto de la bornera y el otro lo pegan a cualquier metal que esté en compresor, ya puede ser cobre o al mismo compresor donde encuentren metal si hay continuidad porque todo está aterrizado, pero como vemos no hay continuidad y esto no está aterrizado bueno eso era todo lo que queríamos enseñarles los invitamos a que se suscriban a nuestro canal vamos a estar publicando casi todos los días un vídeo para que ustedes aprendan cómo se trabaja el aire acondicionado bueno mi gente de Leo Easy TV, espero que les haya servido todos estos vídeos que estoy haciendo para ustedes hoy les voy a enseñar cómo destapar o limpiar la tubería de drenaje del aire acondicionado bueno para la tubería de drenaje yo utilicé estos couplings, couplings roscados, un codo de 90, una válvula, una T, una tapita y un tubo pvc así fue como empalme todo y quedó la tubería de drenaje por medio de la válvula es donde yo conecto la manguera del nitrógeno cierro la válvula y exacto esa válvula y en la otra es donde está el donde yo le he hecho pues los limpiadores pues yo utilizo vinagre o cloro y aquí pues cuando le apliqué nitrógeno fue que salió toda la suciedad pues estaba bien tapada el cliente me decía que el aire pues botaba mucha agua y se apagaba por medio de flow suave entonces así quedó de limpiar la tubería de drenaje si no tienen nitrógeno también pueden utilizar una manguera y la pueden introducir por la T y también le ayuda a limpiar la tubería de drenaje eso si no tienen nitrógeno eso que ustedes ven ahí como espuma es un líquido que yo utilizo acá para limpiar también para que se quite todo ese moho en la tubería bueno espero y les sirva este vídeo y así su aire quede funcionando en últimas condiciones buenas muchachos hoy vamos a enseñarles a medir un capacitor primero que todo antes de medir un capacitor ya sea que lo que cuando lo quiten de la unidad o o lo van a medir la misma unidad utilicen siempre un destornillador o algo que haga puente para quitarle alguna carga eléctrica que ellos almacenan pues el capacitor es un almacenador de energía entonces lo primero que hacemos es que le hacemos un puente y así quitamos la descarga eléctrica otro punto importante que vamos a ver es a traducir qué significa esta placa los números que tienen aquí en la placa por ejemplo este capacitor es de 35 micro es un capacitor dual primero que todo como me dio un capacitor dual y es de 35 más 5 microfaradios entonces es 440 a 370 voltios y trabaja con una frecuencia de 60 a 50 g tiene un rango de tolerancia de temperatura de 70 grados o sea que soporta 70 grados en temperatura muy alto qué significa ese 35 y ese más 5 más o menos 5 por ciento entonces como esto es un capacitor dual el 35 quiere decir el valor de rango que trabaja ese capacitor capacitor y el más 5 quiere decir es el capacitor del fan este que está aquí el capacitor del fan ese 5% es el rango que puede trabajar el capacitor ya puede trabajar a 30 o a 40 ok 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 ese 440 a 370 es el rango máximo en voltaje que puede trabajar en voltaje eso es corriente alterna ok o sea ahora vamos a proceder a medir para medir necesitamos un voltímetro este voltímetro que yo tengo mide microfaradios entonces nosotros lo que hacemos es que lo ponemos acá y empezamos a medir este capacitor es como les dijo ahorita 35 más 5 entonces el capacitor como el dual entonces tenemos que identificar como ustedes pueden ver acá que trae el fan se los voy a voltear para que miren bien fan, ger y común entonces el fan es el capacitor del ventilador ger y común es el capacitor del compresor entonces vamos a mirar vamos a voy a poner esto acá para que ustedes vean vamos a medir el capacitor del compresor 35 microfaradios uf que es microfaradios y ahora vamos a medir el capacitor del ventilador 5 microfaradios o sea que este capacitor esta funcionando en perfectas condiciones cuáles son las fallas que ustedes pueden determinar que el capacitor este malo que aquí en el voltímetro le mida ol hay uno sabe si el capacitor esta dañado o ustedes se fijan en la parte de acá arriba y después está inflado o tiene aceite esas son las causas que uno puede determinar a simple vista si esta dañado o no pero lo mejor siempre es medirlo bueno espero les guste este video y se suscriban a nuestro canal hoy les voy a explicar como funciona un aire acondicionado y como cablearlo de una forma correcta como pueden ver bueno este sistema lo hice esto prácticamente es un aire acondicionado este sistema lo hice para que ustedes entiendan como funciona y de donde sale cada cable lo primero que vamos a hacer es que lo vamos a encender vamos a comenzar primero por el cableado de alto voltaje aquí yo hice una maqueta con cableado de 120 voltios como pueden ver yo utilicé pues un switch utilicé un switch, utilicé un contactor, un transformador, dos relays, el termostato y utilicé tres bombillos que estos representan cada bombillo representa la condensadora, el blower motor y la resistencia el motor del blower bueno vamos a encender el relays, el termostato para que ustedes vean bien vamos a encenderlo en modo frío ahí está en modo cool y ahí enciende enseguida el blower y la condensadora como ustedes pueden ver este foco representa la condensadora y este representa al blower como se conecta la condensadora primero que todo conectan el cableado de alto voltaje a la entrada del contactor ese claveado viene del breaker que este switch representa el breaker de la casa o donde ustedes lo estén tomando ahora como se activa ese contactor bueno como ustedes pueden ver aquí yo tengo dos cables uno amarillo y uno azulito uno representa la señal del termostato que le envía el termostato para que se accione el contactor este contactor está conformado por una bobina acá adentro que cuando el termostato le envía la señal pues él se activa y deja que pase la corriente todos estos sistemas funcionan como un switch como el switch del foco cuando ustedes lo activan lo prenden y lo apagan bueno así funciona esto entonces cuando el termostato le envía la señal a este contactor él lo que hace es que la bobina se activa y deja el paso de la corriente por eso se prende la condensadora ahora cuáles son las posibles también les voy a decir enseguida cuáles son las posibles fallas porque no se prende la condensadora una puede ser que el termostato no le esté mandando la señal para que se active la condensadora la otra falla que también podría presentar es que no le esté entrando los 220 entonces o los 110 en este caso ustedes con un mire miren primero si le está llegando alto voltaje o bajo voltaje y ahí descarta si el termostato está bueno o está malo o el termostato le está mandando la señal ahora el tema de dónde saco yo el 24 voltios ese 24 voltios yo lo saco mediante un transformador que lo que hace es que convierte la corriente como lo pueden ver aquí aquí el este transformador ustedes lo pueden utilizar a 110 a 208 y a 240 tiene una frecuencia de 50 a 60 GHz entonces por aquí le entra el alto voltaje y por acá le sale el por aquí le entra el alto voltaje y por acá le sale el bajo voltaje estos cables que ustedes ven ahí son de 24 voltios entonces ahora vamos a a mirar cómo cableé yo todo esto ustedes ven aquí que esto parece una mata maracuilla pero es facilito lo importante de este ejercicio es que ustedes tengan claro de dónde salen esos cables y cómo se conectan para que ustedes en cualquier sistema de aire acondicionado central no tengan pérdida y encuentren las fallas rapidito y también para que lo puedan instalar rápidamente ahora 24 voltios yo lo saco de ese transformador y mediante esta plaquita lo conecto entonces aquí yo conecté el común aquí conecté el red que que ahí es donde están los 24 voltios ok entonces nosotros acá en Estados Unidos trabajamos con código entonces cada cable tiene un significado para la resistencia nosotros utilizamos el blanco para el compresor nosotros utilizamos el amarillo para el blower nosotros utilizamos el verde los 24 voltios siempre van a ser no no siempre rojo azul que siempre es el común o también puede ser marrón pero los 24 voltios siempre están destinados a ser el rojo o azul o rojo y marrón ok ahora vamos a entrar a la parte de cómo funciona el blower voy a apagar aquí para que ustedes vean aquí voy a apagar y ahí se apagó el sistema ahora como como yo como yo voy a poner a funcionar el blower solo para que ustedes vean aquí acciono y lo pongo en ahora como prende ese blower entonces para accionarlo nosotros siempre utilizamos un relay un fan relay un relay entonces el relay es la forma más facilita de explicarlo es un switch por aquí entra la corriente y por acá sale ok entonces cómo entra y cómo sale entonces miren que aquí también esto tiene una bobina de 24 voltios entonces cuando el termostato le envía la señal a este relay para que deje pasar la corriente perdón a este para que deje pasar la corriente y se la mande a le mande la señal al blower para que al motor blower para que prende igual pasa con la resistencia me lo pongo en auto para que se apague y voy a poner el el gire en aquí esta 79 para que se prenda lo tengo que poner más alto entonces mira funciona lo mismo el termostato le envía la señal al al relay para que él se abra y deje pasar la corriente así facilita tiene siempre esto es una sola corriente que entra por aquí entra y por acá sale ok así de facilito eso es así de facilito bueno ahora les voy a hablar cómo conectar un el termostato que mucha gente no sabe cómo conectar un termostato entonces de la forma más facilita voy a apagar voy a apagar para que ustedes vean lo quito este es un termostato digital y tal entonces mira la forma más facilita lo aguento los termostatos la mayoría siempre van a tener esta numeración siempre van a tener esta nomenclatura perdón siempre esto es facilita entonces ustedes se tienen siempre tengan en cuenta el cableado que sale de la máquina porque muchas veces hay muchos técnicos que no van con los códigos y ponen los cables que le dan la gana se fijan allá que cable está conectado la máquina y esos mismos cables los conectan al cartel montato normalmente la mayoría siempre siempre trae esta nomenclatura o sea de estos colores rojo verde amarillo blanco azul o marrón entonces aquí facilito en el termostato ustedes lo que hacen es que conectan hielo donde va hielo green donde va green red donde va red white donde va white común donde va el común entonces yo se los dije ahora en color ahora les voy a decir que significa el hielo significa el compresor la señal que va el compresor green significa la señal que el termostato le manda a brower moro para que se encienda white es la resistencia o sea el termostato le manda la señal a relay para que deje pasar la corriente y que encienda la resistencia y los 24 voltios aquí que controlan el termostato son común y rojo ese son las señales principales de donde sale 24 voltios ok así de facilito ustedes lo quitan los atornillan en la pared y mira que yo siempre a mi termostato siempre le pongo como no le pongo batería siempre los dejo así hay algunos que le ponen le colocan batería para que el sistema no no se reinicie yo les estaba explicando cómo funciona el flow suite el flow suite es un suite de protección luego el flow suite es un funciona igual que un suite entonces muchas muchas muchos costumers no le hacen muchos clientes no les hacen mantenimiento a la tubería no lo soplan no le echan vinagre cloro y esto hace que la tubería de drenaje se te tape de desagüe se te tape entonces el flow suite lo que hace que si el equipo se llena de agua para que no haya un derramamiento en la casa es lo que hace que funciona como una bollita entonces si tú lo mira que si tú lo accionas y lo sube él apaga el equipo y el equipo no hay reguero de agua este dispositivo es muy importante que lo coloquen siempre entonces ustedes como lo instalan mira un cablecito como esto es como si fuera una sola línea ustedes lo conectan a la salida del termostato y el otro cable lo conectan al 24 voltios ok también vamos a accionarlo aquí ok hay que prenda ok entonces ya prende entonces ya miran como funciona otro otro otros otra falla muy común que se presentan en estos equipos es cuando se eleva el voltaje o los cables tocan y hace corto con el bajo voltaje toca y hace corto con la tierra entonces muchos muchos no les encuentran porque no funciona el aire entonces positivo que se llama un fusible también siempre midan ese posible porque si eso lo que hace es para proteger el equipo si ese fusible se quema lo que hace es que apaga todo el equipo para que no para que no haya ningún corto y dañe ninguno de los componentes del aire acondicionado entonces bueno no sé qué más dudas le quedan o si alguien tiene que aportar algo pues déjenmelo en los comentarios y con mucho gusto les responderé todas las preguntas pero en sí en sí este es el diagrama de cómo funciona un aire acondicionado este es el cableado aquí aquí les mostré cableado de alto voltaje cableado de bajo voltaje es facilito 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 cualquier pregunta que tengan pues déjenmelo saber y aquí y así le resolveré todo todo lo bueno ahora les voy a hablar cómo conecta el termostato mucha gente no sabe cómo conectar un termostato entonces de la forma más facilita voy a apagar loquito este es un termostato digital entonces la forma más fácil los termostatos la mayoría siempre van a tener esta numeración siempre van a tener esta nomenclatura perdón siempre todo facilita entonces ustedes se tienen siempre tengan en cuenta el cableado que sale de la máquina porque muchas veces hay muchos técnicos que no van con los códigos y ponen los cables que le dan la gana entonces se fijan allá que cable está conectada la máquina y esos mismos cables no conectan el cartel montato normalmente la mayoría siempre siempre trae esta nomenclatura o sea de estos colores rojo rojo verde amarillo blanco azul o marrón entonces aquí facilito en el termostato ustedes lo que hacen es que con esta hielo donde va hielo green donde va green red donde va red white donde va white común donde va el común entonces yo se los dije ahora en color ahora les voy a decir que significa el hielo significa el compresor la señal que va al compresor el green significa la señal que termostato le manda a blower moro para que se encienda el white es la resistencia o sea el termostato le manda la señal a la ley para que te pasa la corriente y encienda la resistencia y los 24 voltios aquí que controlan el termostato son común y rojo ese son las señales principales de donde sale 24 voltios ok así de facilito entonces lo quitan los atornillan en la pared y mira que enseño yo siempre a mi termostato siempre le pongo como no le pongo batería siempre los dejo así hay algunos que le colocan batería para que el sistema no se remuncia yo les estaba explicando como funciona el flow suite el flow suite es un suite de protección luego el flow suite es un funciona igual que un suite no se muchas muchas muchos costumers no le hacen muchos clientes no le hacen mantenimiento a la tubería no lo soplan no le echan ehm vinagre cloro y esto hace que la tubería de drenaje se te tape de desagüe se te tape entonces el flow suite lo que hace que si el equipo se llena de agua para que no haya un derramamiento en la casa es lo que hace funciona como una bollita entonces si tú lo mira que si tú lo accionas y lo sube el apaga el equipo el equipo no no hay reguero de agua este 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 dispositivo es muy importante que lo coloquen siempre entonces ustedes como lo instalan mira un cablecito como esto es un como si fuera una sola línea ustedes lo conectan a a a la salida del termostato y el otro cable lo conectan al 24 volt ok también vamos a accionarlo aquí aquí frente ok entonces ya ya mira como funciona otro otro otros otra falla muy común que se presentan en estos equipos es cuando se eleva el voltaje o los cables tocan y hace corto con el bajo voltaje toca y hace corto con la tierra entonces muchos 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 no les encuentran porque no funciona el aire entonces positivo que se llama un fusible también siempre midan ese posible porque si eso lo que hace es para proteger el equipo si ese fusible se quema lo que hace es que apaga todo el equipo para que no para que no haya ningún corto y dañe ninguno de los componentes del aire acondicionado entonces bueno no sé que más dudas le quedan o si alguien tiene que aportar algo pues déjenmelo en los comentarios y con mucho gusto les responderé todas las preguntas pero en sí en sí este es el diagrama de cómo funciona un aire acondicionado es el cableado aquí aquí les mostré cableado de alto voltaje cableado de bajo voltaje es facilito 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 cualquier pregunta que tengan pues déjenmelo saber y así les resolveré todos los inconvenientes que pasen un excelente 2021 bueno muchachos de Leo ACTV hoy les vengo a traer un video de cómo detectar fugas en tu aire acondicionado o en la tubería de tu aire acondicionado bueno los pasos que yo sigo son muy simples lo primero que yo hago es que yo tengo un detector de fuga electrónico y lo coloco en los evaporadores lo primero que yo hago o donde veas soldadura eso es lo primero que yo hago también podemos mirar si hay manchas de aceite tanto en los dos evaporadores como donde se haya hecho soldadura también eso es muy importante porque por ahí también podemos indicar que hay fuga ya por las manchas de aceite que sean visibles lo segundo que yo hago si me pita el detector es que yo cierro las válvulas de la condensadora la de alta y la de abajo y le aplico nitrógeno o sea le aplico nitrógeno de las válvulas hasta el evaporador del layer handy y ahí lo hago por dos pasos primero busco fugas de la válvulas hasta el layer handy donde haya soldadura y le aplico el líquido de burbuja bueno yo tengo un líquido acá de que utilizo para detectar o si ustedes tienen agua agua de jabón agua de algún detergente que pueda hacer burbuja pues se lo pueden aplicar y se lo he hecho donde haya donde haya soldadura pues no donde tenga soldadura eso es lo que hago como con el nitrógeno luego si no encuentro de las válvulas hasta el layer handy luego le abro las válvulas y que tenga todo el sistema nitrógeno y ahí miro si está está en la condensadora que muchas veces me ha pasado pero siempre lo hago en esas dos en esas dos etapas luego lo que hago es que si ya pues no encuentro con esas dos le aplico un sellador sellador de fuga con esos esos traen tinta UV que nosotros los podemos mirar con unas gafas y eso bota como algo luminoso y se puede detectar si ya no es visible la fuga esos son los pasos que yo hago para detectar fuga espero les sirva sigan mi canal compartan este vídeo y así podemos ayudar a más personas que están aprendiendo esta este arte hoy les voy a explicar cómo funciona un aire acondicionado y cómo cablearlo de una forma correcta como pueden ver bueno este sistema lo hice esto prácticamente es un aire acondicionado este sistema lo hice para que ustedes entiendan cómo funciona y de dónde sale cada cada cable lo primero que vamos a hacer es que lo vamos a encender vamos a comenzar primero por el cableado de alto voltaje aquí yo hice una maqueta con cableado de 120 voltios como pueden ver yo utilice pues un switch utilice un switch utilice un contactor un transformador dos relays el termostato y utilice tres bombillos que estos representan cada bombillo representa la condensadora el blower motor y la resistencia el motor del blower bueno vamos a encender el relays el termostato para que ustedes vean bien vamos a encenderlo en modo frío ahí está en modo cool y ahí enciende enseguida el blower y la condensadora como ustedes pueden ver este sistema este este foquito representa a la condensadora y este representa al blower como se conecta la condensadora bueno primero que todo conectan el cableado de alto voltaje a la entrada del contactor ese claveado viene del breaker que este suite representa el breaker de la casa o donde ustedes lo estén tomando ahora cómo se activa ese contactor bueno como ustedes pueden ver aquí yo tengo dos cables uno amarillo y uno azulito uno representa la la señal de la señal del termostato que envía el termostato para que se accione el contactor este contactor está conformado por una bobina acá adentro que cuando él el termostato le envía la señal pues él se activa y deja que pase la corriente todos estos sistemas funcionan como un switch como un switch como el switch del foco cuando ustedes lo activan lo prenden y lo apagan bueno así funciona esto entonces cuando el termostato le envía la señal a este contactor es lo que hace es que la bobina se activa y deja el paso de la corriente por eso se prende la condensadora ahora cuáles son las posibles también les voy a decir enseguida cuáles son las posibles fallas porque no se prende la condensadora una puede ser que el termostato no le esté mandando la señal para que se active la condensadora la otra falla que también podría presentar es que no le esté entrando los 220 entonces o los 110 en este caso ustedes con un miren miren primero si le está llegando alto voltaje o bajo voltaje y ahí descarta si el termostato está bueno o está malo o el termostato le está mandando la señal ahora de dónde saco yo el 24 voltios ese 24 voltios yo lo saco mediante un transformador que lo que hace es que convierte en la corriente como lo pueden ver aquí aquí el este transformador ustedes lo pueden utilizar a 110 a 208 y a 240 tiene una frecuencia de 50 a 60 entonces por aquí le entra el alto voltaje y por acá le sale el por aquí le entra el alto voltaje por acá le sale el bajo voltaje estos cables que ustedes ven ahí son de 24 voltios entonces ahora vamos a a mirar cómo cableé yo todo esto ustedes ven aquí que esto parece una mata maravillada pero es facilito lo importante de este ejercicio es que ustedes tengan claro de dónde salen esos cables y cómo se conectan para que ustedes en cualquier sistema de aire acondicionado central no tengan pérdida y encuentren las fallas rapidito y también para que lo puedan instalar rápidamente ahora 24 voltios yo lo saco de ese transformador y mediante esta plaquita lo conecto entonces aquí yo conecte el común aquí conecte el red que ahí es donde están los 24 voltios ok entonces nosotros acá en eeuu trabajamos con código entonces cada cable tiene un significado para la resistencia nosotros utilizamos el blanco para el compresor nosotros utilizamos el amarillo para el blower nosotros utilizamos el verde los 24 voltios siempre van a ser no siempre rojo azul que siempre es el común o también puede ser marrón pero los 24 voltios siempre están destinados a hacer el rojo o azul o rojo y marrón ok ahora vamos a entrar a la parte de cómo funciona el blower voy a apagar aquí para que ustedes vean aquí voy a apagar y ahí se apagó el sistema ahora como como yo como yo voy a poner a funcionar el blower solo para que ustedes vean aquí acciono y lo pongo en la que prende ahora como prende ese blower entonces para para accionarlo nosotros siempre utilizábamos un relay un fan relay entonces el relay es la forma más facilita de explicarlo es un switch por aquí entra la corriente y por acá sale ok entonces cómo entra y cómo sale entonces mire que aquí también esto tiene una bobina de 24 voltios entonces cuando el termostato le envía la señal a este relay para que deje pasar la corriente perdón a este para que deje pasar la corriente y se la mande a le mande la señal al blower para que al motor blower para que prende igual pasa con la resistencia me lo pongo en auto para que se apague y voy a poner el gire aquí está 79 para que prenda lo tengo que poner más alto entonces mire funciona lo mismo el termostato le envía la señal al relay para que se abra y deje pasar la corriente así facilita tiene siempre esto es una sola corriente que entra por aquí entra y por acá sale ok así de facilito eso es así de facilito bueno ahora les voy a hablar cómo conectar un termostato que mucha gente no sabe cómo conectar un termostato entonces de la forma más facilita de la forma más facilita voy a apagar para que ustedes vean lo quito este es un termostato digital entonces mire la forma más facilita me lo aguento los termostatos la mayoría siempre van a tener esta numeración siempre van a tener esta nomenclatura perdón siempre todo es facilito entonces ustedes se tienen siempre tengan en cuenta el cableado que sale de la máquina porque muchas veces hay muchos técnicos que no van con los códigos y ponen los cables que le dan la gana se fijan allá que el cable está conectado a la máquina y esos mismos cables lo conectan al cartel montato normalmente la mayoría siempre siempre trae esta nomenclatura o sea de estos colores rojo verde amarillo blanco azul o marrón entonces aquí facilito en el termostato ustedes lo que hacen es que conecta hielo donde va hielo green donde va green red donde va red white donde va white común donde va el común entonces yo se los dije ahora en color ahora les voy a decir qué significa el hielo significa el compresor la señal que va al compresor el green significa la señal que este montato le manda el blower moro para que se encienda el white es la resistencia o sea el termostato le manda la señal al relay para que te pasa la corriente y encienda la resistencia y los 24 voltios aquí que controlan el termostato son común y rojo ese que son las señales principales de donde sale 24 voltios ok así de facilito entonces lo quitan los atornillan en la pared y mira que yo siempre a mi termostato siempre le pongo como no le pongo batería siempre los dejo así hay algunos que le colocan batería para que el sistema no se reinicie yo les estaba explicando como funciona el flow suite el flow suite es un suite de protección luego el flow suite funciona igual que un suite entonces muchas muchas muchos costumers no le hacen muchos clientes no les hacen mantenimiento a la tubería no lo soplan no le echan vinagre cloro y esto hace que la tubería de drenaje se te tape de desagüe se te tape entonces el flow suite lo que hace que si el equipo se llena de agua para que no haya un derramamiento en la casa es lo que hace el funciona como una bollita entonces si tú lo mira que si tú lo accionas y lo sube en la paga el equipo y el equipo no no hay reguero de agua este este dispositivo es muy importante que lo coloquen siempre entonces ustedes como lo instala un cablecito como estos como si fuera una sola línea ustedes lo conectan a la salida del termostato y el otro cable lo conectan al 24 voltios también vamos a accionar lo que que frente entonces ya aprende entonces ya miran cómo funciona otro otro otros otras falla muy común que se presentan en estos equipos es cuando se eleva el voltaje o los cables tocan y hace corto con el bajo voltaje toca y hace corto con con la tierra entonces muchos 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 no les encuentran porque no funciona el aire entonces positivo que se llama un fusible también siempre midan ese fusible porque si eso lo que hace es para proteger el equipo si ese fusible se quema lo que hace es que apaga todo el equipo para que no para que no haya ningún corto y dañe ningún ninguno de los de los componentes del aire acondicionado entonces bueno no sé qué más dudas le quedan o si alguien tiene que aportar algo pues déjenmelo en los comentarios y con mucho gusto les responderé todas las preguntas pero en sí en sí este es el diagrama de cómo funciona un aire acondicionado entonces el cableado aquí aquí les mostré cableado de alto voltaje cableado de bajo voltaje es facilito 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 cualquier pregunta que tengan pues déjenmelo saber y aquí y así le resolveré todo todos los inconvenientes ok bueno bye que pase